Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y bienvenidos a este Nutrimomento. Antes de iniciar con el tema, te quiero invitar a que te suscribas y le piques a la campanita para aprender muchísimo más de nutrición. Y de cumpleaños, regálame un hermoso me gusta y compartir este video para que cada vez seamos más personas mejor nutridas. Muchas veces hemos escuchado a nuestras mamás y nuestras abuelas decirnos, come despacio, ¿pero sabemos si esto es realmente bueno? Para mí sería muy sencillo simplemente decirte que este es un consejo que sí debemos seguir, pero prefiero explicarte por qué el comer despacio tiene impacto en tu peso y en tu salud. Muchas personas suelen comer muy rápido, ya sea por las prisas, por el estrés, porque tienen mucha hambre o simplemente un mal hábito. Esto pareciera ser una actitud sin importancia, sin embargo tiene repercusiones en tu salud que tal vez no conocías. La primera razón por la que deberías comer lentamente y masticar bien tus alimentos es que cuando comemos con calma nos saciamos con menos cantidad de alimento y de esta manera podemos controlar más fácil nuestro peso. La saciedad no llega a nosotros simplemente por el volumen y las calorías que tiene un alimento. Implica factores digestivos, neurológicos y hormonales. Si comes lentamente te sentirás satisfecho con menos alimento gracias a que le estás dando tiempo a tu organismo de que le mande las señales a tu cerebro de que ya está satisfecho. Las señales hormonales son liberadas cuando el alimento está parcialmente digerido y entra a la primer parte del intestino delgado. Esto ocurre aproximadamente 20 minutos después de que empezaste a comer. Así que si comes en 10 minutos definitivamente tu cerebro no habrá recibido la señal de saciedad y querrás servirte un poco más. Pero de poco en poco aumentas tu consumo calórico y comienzas a subir de peso. Así que si quieres bajar de peso y reducir tu ingestión calórica tienes que comer lentamente y escuchar tu cuerpo. La segunda razón por la que debes tomarte tu tiempo para comer es que comer lentamente mejora la digestión. Desde el momento que ves tus alimentos y los hueles el cerebro empieza a enviar señales para que la digestión inicie de manera correcta. Erróneamente creemos que la digestión inicia cuando la comida llega al estómago pero no empieza en la boca. Desde que empiezas a masticar la saliva tiene un papel muy importante. El alimento necesita estar bien recubierto de saliva para que esas enzimas puedan hacer su trabajo. Cuando la comida no está bien masticada los fragmentos son muy grandes para descomponerse de manera adecuada. Si además de eso comes más de lo que necesitas empiezas a tener problemas como inflamación, dolor de estómago, gases y hasta gastritis. Así que si tienes problemas digestivos es especialmente importante que te tomes el tiempo para comer. La tercera razón por la que debes masticar bien es cuidar tu salud dental, ya que la saliva puede reducir los agentes causantes de caries y placa dental. La cuarta razón es que comer despacio puede ayudarte a reducir el estrés, la tensión y la ansiedad. No sé si se han dado cuenta que cuando están estresados comen más rápido. El momento de la comida no debe ser sinónimo de estrés o de pérdida de tiempo, al contrario, tiene que ser tu momento, ese espacio en el que te relajas y te olvidas de los problemas. El disfrutar tus alimentos, sus texturas y sabores genera un enorme placer que mejora el estado de ánimo. Muchas personas tienden a servirse varias veces para prolongar esta sensación de placer, pero sería mucho mejor para ti que comas lentamente y disfrutes ese platillo que tanto te gusta a que te sirvas varias veces pero comas de manera desesperada y acelerada. Hacer esto te dará oportunidad de escuchar a tu organismo, saber cuando de verdad estás satisfecho y preguntarte si de verdad necesitas seguir comiendo, por qué quieres seguir comiendo si ya estás lleno o si hay alguna tristeza o situación que quieras ocultar por medio de la comida. Incluso existen prácticas inspiradas en las disciplinas budistas muy parecidas a la meditación que te enseñan a comer con conciencia y se enfocan en lograr una mayor estabilidad emocional por medio del disfrute profundo y consciente de los alimentos. Ellos aseguran que realizar este tipo de ejercicios ayudará a eliminar muchos problemas psicológicos relacionados con los alimentos. Ahora la pregunta obligada, ¿en cuánto tiempo debemos comer? Las respuestas son mínimo 30 minutos, haciéndolo de manera relajada y escuchando tu cuerpo. Creo que no es necesario obsesionarnos con cuántas veces debemos masticar el alimento, simplemente date cuenta de en qué momento tu alimento está listo para pasar. Y tal vez estarás pensando, ok todo esto es muy interesante, pero para mí es imposible porque en mi trabajo me dan muy poco tiempo para comer. En este caso te invito a que entonces realices estas prácticas durante tu desayuno o cena. A veces durante la noche ya no tenemos pendientes urgentes, pero nuestro cerebro está tan acelerado de todo el día que cenamos tan rápido como si tuviéramos al jefe presionando a un lado. Así que al menos en ese momento relájate y trata de fortalecer estos buenos hábitos. Y ahora tips de cómo lograrlo. Número 1, no esperes a tener demasiada hambre. El hambre hará sentirte desesperación como para comerte una vaca en dos mordidas. Número 2, evita los bocados enormes y trata de dejar los cubiertos en la mesa entre probada y probada. Número 3, evita comer de pie. Número 4, come sin distractores como la televisión, la computadora, el celular o el trabajo. Permítele a tu cerebro escuchar las señales de saciedad. Número 5, si estás practicando esto durante el desayuno, no pienses en los minutos en que pudiste dormir un poco más. Mejor piensa en todos los beneficios que le estás regalando a tu cuerpo. Y por último, sé paciente. Recuerda que en esto de los cambios de hábitos va a haber muchas dificultades, pero también muchos beneficios para tu cuerpo. Al menos inténtalo en un tiempo de comida y poco a poco va a ser mucho más sencillo. Ahora sabemos que el ritmo acelerado de vida, las malas elecciones alimentarias y el estrés tienen un impacto fuertísimo en el sobrepeso y la obesidad. Así que tómate el tiempo de elegir tus alimentos y de consumirlos con calma. Recuerda que si no planeas tus alimentos, vas a quererte ir por lo fácil, lo rápido y la comida chatarra. Poco a poco empezarás a empeorar tu salud y créeme que es algo que a la larga te va a perjudicar muchísimo. No se te olvide pasarle este video a esa persona que sabes que come rapidísimo. Déjame en los comentarios qué temas quieres que veamos en los próximos Nutrimomentos y también cuéntame tú aproximadamente en cuántos minutos comes. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras como Nutrimomento. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo Nutrimomento. Chao. Las señales hormonales son liberadas cuando el alimento está parcialmente digerido y entra a la primer parte del intestino del gato.